La Dirección General de Minería ha desarrollado la nueva plataforma para la Declaración Estadística Mensual Estamin, en el marco de las políticas de gobierno digital del Perú. Esta renovada plataforma ahora te permitirá ingresar datos de forma personalizada y diferenciada por estratos, sean estos provenientes de la Gran y Mediana Minería, PPM o PMA. Además, con el objetivo de seguir un enfoque de gestión ágil y eficiente, hemos utilizado cuatro criterios clave. 1. Integración. Porque el nuevo Estamin permitirá que los datos que ingreses mes a mes se consoliden de manera automática en la Declaración Anual Consolidada D.A.C. D.A.C. Así ahorrarás tiempo y evitarás inconsistencias en tu declaración. 2. Trazabilidad. Porque los nuevos datos que registrarás en la sección producción te permitirá visualizar con claridad el proceso y flujo productivo desde la extracción hasta la producción y venta del mineral. Es decir, los datos que ingreses estarán interrelacionados. La plataforma te brindará alertas en caso de errores aparentes de digitación y así podrás generar reportes mensuales más consistentes y coherentes. 3. Mayor agilidad. Porque en el nuevo proceso de reactivación podrás gestionar tú mismo la reactivación del periodo que necesites desde la plataforma. Además, para algunos anexos podrás realizar cargas masivas de datos para una máxima agilidad y optimización de tiempo. Así como descargas e impresiones de todos tus anexos con un solo clic. 4. Mayor transparencia. Porque en el nuevo Estamin deberás ingresar información que dará seguimiento a indicadores clave, como datos de control de relaveras o montos de inversión de los principales proyectos diferenciados por país de procedencia de la inversión. Te enviaremos recordatorios para que no te olvides de declarar cada mes. Bienvenidos al nuevo Estamin. Tecnología e innovación para el beneficio de todos los peruanos.